Adama, Adama Traoré, ¿seguro? Es la más fácil. Álvaro Morata. Morata. Jordi Alba. Jordi. Jordi, va por aquí. ¿Sabes que Busquets? Pues yo creo que Busquets… Busquets, Bussi, yo creo. Mi baile. Yo seguro que no. Y luego, no sé, voy a apostar por Pedri. Que Pedro es canario, Pedro es compañero mío. Sí. 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 Sí.